Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí, el que ha intentado matarme! ¿Me estás viendo? ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo, en cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el Dios! ¡Soy el puto Dios Gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca pongan conmigo! ¡No! ¡Tú, gusano! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya la una! ¡Ya la una! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos gusanos paquetes! ¡Unos lobados! ¡Cuidados! 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 ¡Pero qué pesado eres gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Los voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir gusano malvado! ¡Ahí te quedas malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo a gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un crack! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapa ahí! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano! ¡Esto se ha acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Has verás claro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando, viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto ajo de aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡Lo estás viendo! ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios grandito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusanos! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No me mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se edita y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidados! 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 ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a llamar a todos! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Gusano! ¡Estás acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Pagarás claro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando! ¡Viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Wow, 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 wow Suscríbete